Se viene la noticia Y Perú que va a recibir una alegría Allá al final final, bajá para la playa Por acá, por acá, Fernando, por acá Por acá, por acá Está allá Perdón, ayúdame, ayúdame ¡A la otra! 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 ¡No te lo lleves! ¡Venga! ¡Lleva a la otra! ¡Lleva a la otra! ¡Se las! ¡Tres razones! ¡Lleva a la otra! 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 ¡Lo méxico! ¡Está ahí, está ahí! Alonso, ¿todo bien? Alonso, ¿todo bien? Demasiado bien Yo te busco y ahí sí Paso para atrás Paso para atrás No está acá nada, señor Seguimos y yo no tengo ganas Paso para atrás ¿Tienes tú bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Jarita? La Barra Brava dio buena suerte La Barra Brava No se sabe qué pasó No se sabe qué pasó No se sabe qué pasó ¿Qué pasa? ¿Listos? ¿Quieres escucharlo gritar? De todas maneras. ¿Lo oíste? No, pero en los anteriores malos estaba bien. No los querías ver. Estaba tratando de no ver el rostro. Pablo, ¿adónde está Pablo? Te veo bien con Chopu grande, ¿eh? Puesto, ¿eh? Agárrense. Bueno, ¿eh? Se van a meter en unos tubazos ahí. Andan en el fombo. Mira. Dicen que se van a caer en un crucero. ¿Viste? De los atletas. ¿Por qué no tienes ese suspenso? ¿A dónde se guarda el ticket del presidente, o? ¿A dónde se guarda el ticket del presidente, o? Alonso, Corea. Alonso, Corea. ¡Aleonso es a happy camper. And I ask this question, it's always very important. How's your Spanish? Good. ¿You work for English? ¿Aleonso, Corea? ¿Aleonso, Corea? ¿Aleonso, Corea? ¿Aleonso, Corea? ¿Aleonso, Corea? ¿Aleonso, Corea? La Waves es como mi estilo de Waves, así que estoy muy emocionado y voy a ir adelante. ¿Estás listo para hablar del Perú? Sí, claro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que han estado viendo, a todos mis amigos aquí en Perú, a toda la gente apoyando. Esto es todo para todos ustedes, todos los que creyeron que esto podía ser posible. Especialmente a mi familia, me enamoraba, también me estaba dando un poco de soporte. Ellos me hicieron creerme, ¿no? Que lo podía hacer. Simplemente fui a sufrir con la zona corona, tipo el kit y nada. Esto es para todos los que lo creyeron posible. Que por momentos mis amigos lo pensaban posible. O sea, yo no había tenido oportunidades en 2019 y otras veces. Pero había estado cerca, pero nunca tanto. Entonces, creértela tú mismo es un poco distinto, ¿no? Y este año, en verdad, que he oído un montón. Así que todo es posible. Todo es posible. ¡Bravo! 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 ¡Bravo Alonso! ¡Bravo! 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 ¡Esa! ¡Muy buena! ¡Gracias! ¡A disfrutarlo! Alonso, sentimientos! tranquilo, feliz, emocionado no sé, creo que no sé, como todavía no me la creo mucho simplemente estaba compitiendo y poco a poco fui pasando hits lo único que no quería era perder entonces el objetivo era no perder y bueno, todavía no pierdo y hemos logrado esto entonces, un paso gigante vine acá en verdad, o sea, siempre está dando la posibilidad como, sí, ahí se clasifican las olimpiadas pero más que todo para hacer un buen campeonato y feliz de habernos logrado, haber hecho un buen campeonato el campeonato sigue en verdad pero ya un objetivo cumplido un objetivo que estaba increíble o sea, una oportunidad de oro y ahora imagínate poder ir a correr choco un sueño mío de toda la vida el año pasado casi voy pero al final no pude ir y bueno, ahora vamos a ir sí o sí Hablando de creértela hay veces que dudaste de tu carrera profesional hubo, no sé, hubo altos y bajos y esto afirma que sos que sos uno de la elite que sos un olímpico, ¿no? debe ser algo fuerte para ti De hecho, es un paso grande o sea, mi carrera había tenido muy buenos años campeonatos en el circuito pero había tenido un par de años no tan buenos no había conseguido resultados había perdido oportunidades de resultados y nada, que poder ahora, poder clasificar esto acá me da como que una confianza, ¿no? de todas maneras o sea, gané el campeonato anterior en señoritas también confianza para este de acá seguimos la idea es no perder, ¿no? entonces seguimos en esa y vamos a seguir intentar seguir en el campeonato, ¿no? sacar una medalla ese es el objetivo ahora, ¿no? ¿qué es tan importante que estén papá y mamá acá? ¿dónde están? ahí están ¿sirvió el apoyo? sí, de todas maneras o sea, ellos creían en mí más que yo toda la vida entonces eso suma un montón ¿a quién le dedicamos este ticket? acá, a mi familia de todas maneras a mi hermano también que he sigo surfeando con él a toda la gente de Perú todos los que me han empujado los que he compartido sesiones y sí todo eso bailando entonces a Chopu ¿y qué me decís? ¿cómo querés que se ponga Chopu? que esté unos buenos tres metros una buena tabla a tirárselas de cabeza ese es el sueño veo los videos no sé si han visto el video de Balaram que se meten unos tubazos así así me gustaría surfearlo he querido un montón de veces ir entonces soñando con eso amigo Alonso feliz de hacerle carita super feliz ¿qué se siente tener un hijo olímpico? increíble ser un padre olímpico lo máximo lo máximo y además tiene un tío que es miembro del COVID ah, no sé ok, tal acabo de enterar mi tío, mi tío gracias 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 gracias